Música Hace unos años atrás tuve la oportunidad de conversar con un estudioso de la música, un investigador bien reconocido, Juan Pablo González, musicólogo. Y él trajo un libro aquí a Punta Arenas, que era un libro sobre la historia de la música popular en Chile. Y era un libro bastante grueso y sumamente bien documentado. Entonces, en un momento de la conversación, se me ocurrió preguntarle, oiga, ¿y en su libro aparece Magallanes? Y así como que lo sentí como que estuvo en aprieto y después comenzó a buscar entre sus páginas y dijo, sí, aquí está. Aparece una vez. Magallanes, exclusivamente, tuvo una enorme influencia de la cultura mexicana, sobre todo de la música y el cine. Incluso se hablaba antes de que nosotros los magallánicos, los tortinos, cuando nos escuchaban hablar decían que hablábamos con un cierto tono medio cantadito, ¿cierto? Así como medio bailable. Sí, era algo que tenía que ver con la industria mexicana en el cine y la música. Entonces, la anécdota tiene que ver con esta película, una película que es de un gran realizador que se llama Fernando de Fuentes, del año 1936, y que se estrenó en Punta Arenas aquí en julio de 1937. Si yo tuviera que hacerles una analogía de cuál era la importancia de esa película para América Latina, es como si tuviéramos que hablar de la Guerra de las Galaxias, la Guerra de las Galaxias de México. Ya resulta que esa película llegó aquí en julio del año 1937, a Punta Arenas, se estrenó con gran éxito, las salas completamente repletas, y después esa película tenía la misión de irse a Puerto Natales, a la localidad más cercana. Pero irse en la década del 30 a Puerto Natales no eran las tres horas que hoy día cuesta subirse solamente en un bus. Al contrario, a veces ese viaje implicaba un día de viaje completo, y si las condiciones climáticas no acompañaban, podían ser muchos más días. Bueno, las películas, que eran latas de rollos de película, se fueron a Puerto Natales, se exhibió, y las personas que venían en el troncomóvil para ese tiempo, cuando venían de vuelta, ahí, en pleno morrochico, a la mitad de camino, los pilla un temporal de nieve. Por lo tanto, se inició un operativo para ir a rescatar a estas personas. Así que dos personas se ofrecieron y cruzaron con esquí y llegaron hasta el lugar, y al final trajeron a las personas de vuelta, se trajo la película, la película se exhibió nuevamente con éxito total, y se volvió a su lugar de origen. Lo que dice el libro, lo que comenta, como leyenda, como mito, como rumor, como Cawin, en realidad, que, en realidad, el verdadero sentido del operativo no era rescatar a las personas, era rescatar la película y traerla de vuelta. Eso es lo que dice el libro, que cuestiona. Bien, pero siempre se quedó eso como un rumor, como una talla, como, sí, sí, parece que más le interesaba la película, por eso sí. Bueno, ese es el aviso que apareció en el diario El Magallanes, en julio de 1937, donde se ofrece mil pesos, mil pesos en la década del 30, un dineral. Se ofrece a las personas, y se lo leen bien, que traigan de vuelta la película allá en el Rancho Grande. Es decir, el rumor no era tan rumor. ¿Por qué yo traigo a colación esta anécdota? Y no es para hablar solamente de la influencia del cine mexicano en Magallanes, sino que es para hablar de algo mayor. La influencia del cine, del cine en general, en Magallanes. Magallanes hoy día está experimentando algo que a mí me parece hermoso. Uno camina por las calles y hoy día ve una sociedad multicultural. Mucha gente de hoy día de países centroamericanos, ¿cierto? Y esto le da una belleza muy particular a esta región. Pero Magallanes siempre ha sido una tierra de inmigrantes. Americanos, europeos, chilotes. Se vinieron un día a esta zona. Y hoy día la gente que viene de Colombia, de República Dominicana, de Venezuela. Y yo cuando los veo me dan ganas de preguntarles, decirles, ¿pero por qué se vienen acá? ¿Por qué se vienen? Uno sabe que son, y deben ser las mismas razones de los inmigrantes de las décadas anteriores, las mismas razones, las razones económicas, una mejor expectativa de vida. Pero mi pregunta va más allá. Es, ¿qué hay? ¿Qué imagen hay cuando se quieren venir? Y yo a veces, mi teoría, mi hipótesis, y aquí va todo este tema de la anécdota, ¿por qué la traigo a colación? Es que yo creo que ahí está el cine. Que en un momento determinado hay una imagen de una película, de un personaje, de una escena que uno copia como modelo, dice, si ellos pueden estar ahí, ¿por qué no puedo yo estar allá? Que la gente que veía las películas mexicanas, no solamente las veía por las canciones rancheras, las veía también porque ahí veía una cultura muy parecida, con violencia posiblemente, con romanticismo, con mucha pobreza, pero veían que esa sociedad mexicana, esa cultura mexicana salía adelante. Y quizás la gente que estaba acá, cuando iba al cine, veía esas películas mexicanas, esa es mi hipótesis, posiblemente decían, nosotros también podemos quedarnos acá. Podemos soportar el frío, podemos soportar el viento, podemos soportar todas las vicisitudes que se nos presenta aquí adelante. Ese es como mi planteamiento. Hay una escena de una película, de un western, donde una madre le dice a su familia que démoslo, algún día esta tierra va a ser grande y va a necesitar de nuestros huesos. Miren qué frase. Esta tierra va a ser grande y va a requerir necesitar de nuestros huesos. Qué manera de proyectarse. Entonces, la otra pregunta es, si ustedes tienen en estos momentos dudas de lo que yo estoy planteando, dicen, no, ¿qué tiene que ver el cine? Bueno, si no los convencí con esto, permítanme convencerlos con esto. Los carnavales de invierno que se están celebrando en toda la región, en Porvenir, en Puerto Natales y en Punta Arenas, la mayoría de los carros alegóricos están inspirados en personajes cinematográficos o de televisión. Pero la mayoría es cinematográficos. Ahí nosotros vemos al que fue sensación en el último carnaval de invierno, King Kong. Y yo tengo una historia muy particular con King Kong, que marca mi infancia, porque con King Kong, la película fue la primera vez que lloré en el cine. Cuando matan a King Kong, yo tendría prácticamente 8 o 9 años y llegué llorando a mi casa y mi padre no podría creer que llegara llorando y por lo tanto me castigó y me mandó a acostar. Siempre pienso que mi papá cuando me vio que llegaba llorando por una película pensó que algo se rompía allí, que su único hijo varón, finalmente, ¿cómo era posible que viniera llorando porque había muerto un personaje ficticio en la película? Es un presentimiento. Y King Kong yo la vi en ese lugar. Ese lugar es el cine de Agostini, que estuvo funcionando durante la década del 70 y parte de los 80. Y se llamaba, en realidad era un colegio religioso, que se llama Colegio Monseñor Fañano, que existe hasta el día de hoy, pero que los fines de semana, sábado y domingo, se convertía en el cine. En el cine de Agostini venían las películas que venían de Punta Arenas. Por supuesto, llegaban más rápido que la década del 30 o del 40. Y ahí yo vi King Kong, y en ese lugar, yo, que estaba en Natares, una ciudad sin televisión, sin internet, apenas con la radio, algo de la prensa descrita, yo era un niño, pero que sabía que algún día me tenía que ir de mi pueblo. Y muchas veces, el cine de Agostini me ayudó a prepararme para esa partida. A través de las películas que vi allí, me fui a Europa, me fui a Estados Unidos, viendo las películas, me fui al pasado, y me fui incluso a otras galaxias. Y a mí me llamaba la atención el cine de Agostini, porque se llamaba cine de Agostini, y ustedes saben que yo no sabía por qué, quién era de Agostini. Y después yo me enteré de que era un sacerdote salesiano, del cual se le responsabilizan las primeras imágenes sobre la geografía de Magallanes, y además tiene las imágenes de los pueblos originarios. Y siempre he tenido curiosidad cuando paso por el colegio Mons. Fañano, cuando paso por afuera, digo, ¿quién habrá sido la persona que le habrá puesto cine de Agostini? Porque esa persona sabía de cine. Bueno, en este cine de Agostini, que ya no existe, yo me trasladé a otros mundos, me preparé para mi partida. Y así fue como un día tomé la decisión y me fui a estudiar a la universidad. En la universidad conocí más el cine y vi esa película, que es una película japonesa que se llama Ikiru, Vivir, que es de un gran director también, el director Akira Kurosawa. Y es una película que está ambientada tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, derrotada, ocupada militarmente y además víctima de una bomba atómica. Y la película trata sobre un funcionario municipal, un funcionario gubernamental que ya está a punto de jubilarse, que es un tipo muy oscuro, que la gente, sus subalternos le tienen miedo y él prácticamente para todas las posibles iniciativas. Hasta que un día le dicen que tiene una enfermedad que va a morir muy pronto, le queda muy poco tiempo de vida y él comienza a pensar y a preguntarse qué es vivir. y se decide en los últimos minutos de su vida, desde su trabajo, a hacer algo que se quede para la posteridad. Lo más interesante de esta película, que yo la considero una película bellísima, es que después hubo una conversación y nos pusimos a conversar con un grupo de gente, unos compañeros de universidad, unos profesores, qué linda la película, qué bueno, Kurosawa, y de pronto el profesor de Bayudismo, Manuel Ortiz, hace una reflexión muy linda, dice Guillermo, ¿y qué ocurre si Japón es hoy día lo que es por esta película? ¿Y qué ocurre si la gente de Japón, después de esa derrota, sin ánimo, sin hacer nada, vio esta película y dijo, podemos? y me pareció una reflexión muy interesante porque inmediatamente me pregunté de que la gente de Magallanes cuando se queda o cuando decide partir o ustedes cuando tienen que partir y tomar una decisión muy fuerte, uno dice, voy, ¿cierto? Voy. Y allí yo digo que debe estar el cine. Ahora, he hablado de cómo nosotros vivimos con el cine, ahora, cómo el cine nos ve a nosotros, cómo nos ve a Magallanes. Se nos filma poco. Se vienen las productores, los realizadores, nacionales, internacionales, vienen poco a filmarnos porque posiblemente somos muy costosos. Pero hay un elemento, y yo lo he estudiado con las películas que se han hecho sobre ambientadas en Magallanes, hay un elemento, hay varios, que las hace grandes. Por ejemplo, esa película que estamos viendo ahí es Cabo de Horno, una película de hace muchas décadas atrás y es que es como una historia como Titanic, ¿sabes? Una historia de amor en un determinado contexto. La historia de amor es sencilla, si uno la quita la puede colocar en cualquier parte, pero le quisieron hacer en Cabo de Hornos. Esta pareja tiene que enfrentar su amor entre medio del oleaje, del cruce de ballena, del clima, del viento. Y ahí hay un mensaje, el amor, si puede, si es verdaderamente amor, puede contra cualquier tipo de tempestad. Y eso aparece también en películas como Tierra del Fuego, aparece en otras películas como Puerto del Hambre y siempre hay una idea que aparece un poquito esa idea de estos tipos que fueron a rescatar las películas entre medio de la nieve. Hay una idea de algo épico. Vivir en Magallanes es épico y que no tiene que ver con el tema de la guerra porque siempre el concepto épico se relaciona con la batalla. No, con algo mayor, con ese arrojo, con ese lanzamiento, con ese ir contra la corriente. Cuando siento que yo tomé la decisión de salir de Magallanes y después de volver y decidir quedarme, pienso que en ese acto, en esa decisión hubo algo épico. Cuando los inmigrantes, los americanos, los europeos, los chilotes, hoy día los centroamericanos se vienen para acá por cualquiera sean las razones, hay algo épico. Pero en lo épico y en el tema de la Antártica, por ejemplo, en la Antártica el cine sí que tiene una deuda. En el cine aparece poco la Antártica, aparece. Aparece en las animaciones japonesas, en películas de ficción. Yo la mayoría de las películas que he visto sobre la Antártica están vinculadas con la ciencia ficción, muchas veces con el terror, con gente atrapada en un medio y a veces algún tipo de reconstrucción histórica. Pero hay poco cine que muestra la épica de la Antártica, al menos cine ficción. Lo que sí está pagando su deuda por el mundo de la Antártica es el mundo documental. Las fotografías, los documentales, las imágenes de Chacleton, los viajeros, incluso hoy día los viajeros, los realizadores que hoy día se van con una cámara. Ustedes mismos si se van con una cámara de la Antártica y filman, ya ese material que han filmado en la Antártica ya es un material documental, ya es un material inédito. Pero falta la épica. Falta que en algún momento el cine cuente la épica de llegar a la Antártica y que la cuente de la misma forma como estos dos hombres que partieron a buscar la película allá en el Rancho Grande, con épica, nos vamos para allá o esa familia que decidió quedarse o ese joven que decidió partir. Es una foto de mi hijo, Samuel, está mirando el estrecho de Magallanes, el horizonte. Él le dio a mi compañero Ruta, a la edad, a su edad, él ha visto más películas de las que yo vi en ese momento. Algún día le quiero mostrar esta imagen cuando la atrapé así, observándose el horizonte y preguntarle qué pasaba por su cabecita en ese momento. Quizás él, más adelante, va a tener que tomar las mismas decisiones que yo tomé. yo recuerdo que en Natales me iba a la costanera de Natales y miraba el horizonte y decía algún día podré salir de aquí. Y yo diría estoy de vuelta. Entonces yo esa misma pregunta de la épica, ¿cierto? de partir, de volver, de decidir quedarnos en esta tierra cercana a la Antártica, fría, acompañada del viento. Yo esta misma pregunta se la hago a ustedes, a los que algún día van a partir, a los que volvieron, a los que vienen de paso. y la pregunta es, cuando ustedes toman esa decisión de quedarse, de irse, de permanecer en Magallanes, cuando ustedes toman esa decisión, ¿qué imagen, qué escena, qué personaje, qué película pasa por sus cabezas? Gracias. Gracias.